¿Qué tal gente de YouTube? Hoy estamos en un nuevo video para el canal y pues por mala suerte chicos pasó lo indebido. Se me cerró el grabador de audio mientras grababa el video porque estaba usando una aplicación para grabar la pantalla y otra para grabar el audio externo. ¡Qué coraje neto que se haya cerrado así nomás! Pero ni modo, si me quieren recomendar una app para hacerlo al mismo tiempo sin problema alguno, pues adelante, ¿sale? Pero ni modo, por el momento tendré que prácticamente reproducirlo de fondo. Como pueden estar viendo ya prácticamente ya tengo el pase desbloqueado, ya tengo a Nui y eso que no pude jugar por 3 días, prácticamente 3 días sin jugar ni nada. También el nuevo evento, lo del evento fugaz, también ya lo perdí, voy a tener que sacrificar mis cajas de bronce. Pero pues prácticamente el video lo comentaré un poco por encima para que más o menos entiendan el contexto de lo que estaba comentando. También se pueden dar cuenta que tengo 13 cajas y puedo desbloquear 2 cajas más. Y esas dos cajas las vamos a desbloquear jugando con Nui para ya tener disponible las 15 cajas y aparte las dos cajas especiales que tenemos en el pase de batalla. De hecho, el plan que tengo es primero agarrar a Nui antes de que nada para poder así maxearla con las cajas que ya tengo. Igual recuerden que dicen, oye, agarristas hablan de cosas y tal vez no están relacionadas. Estoy comentando el video por encima y estoy tratando de todo. Como pueden ver aquí está Nui, de hecho aquí ya, buf, Nui es muy bonita la verdad. Aunque lo que más me lastima es que la obtuve ya y ya la nerfearon, justamente la nerfearon el día de hoy. Entonces pues es lo más triste de todo, me entienden, que la he nerfeado justamente en este momento. Pero pues ni modo, me entienden, que más queda, queda aguantarse, no queda nada más. Y prácticamente la descripción de Nui dice que ella se unió a la Umbra para poder salvar a su hermano Ravi. Porque desde que se le subió el poder a la cabeza porque la bruja nocturna, la reina nocturna, la reina bruja pues le dio tanto poder que, puf, ahora solo realmente Ravi quiere fregarse a todos. De hecho también hay un nuevo cuento que explica un poco la historia de Ravi y de Nui, de dónde vienen todo eso. Y si ustedes no saben chicos de qué cuento es Nui ni Ravi, tengo un video en el canal donde explico con mucho detalle de qué cuento viene cada personaje de Smash Legends. Próximamente subiré otro video donde comentaré de dónde vienen los otros siguientes personajes de Smash Legends. Bueno quería comentarle chicos que también próximamente ya se va a venir una nueva leyenda a mitades de mes. Aunque ya estamos a mitades de mes, pero creo que es hasta la cuarta semana habían comentado, tercera semana no recuerdo muy bien. Aquí tal vez les pongo un texto encima explicándoles más o menos el día que va a llegar. Tratando de confirmarles al 100% el día que llega, que no cualquiera hace eso. Pero bueno, más o menos estoy tratando de confirmarles. También quería comentarle chicos que va a haber un nuevo modo de juego próximamente. De hecho se puede ver en el trailer de Nui que es muy divertido. Es como de que no te tienen de la plataforma mientras estás ahí sobreviviendo y todo eso. Pero como se pueden ver aquí hay un gameplay de Nui. De hecho el pink en esta partida lo tengo a 200 pero se me hace muy raro. Porque en esta partida me va a 200 y en las siguientes ni me pasa de 100. ¿Me entienden? Es súper raro la verdad. Justamente estaba explicando ese problema yo en ese momento. Pero bueno, también ahí estoy haciendo un gameplay con Nui para poder desbloquear las dos siguientes cajas. Y así poder tener las 15 y ver si me puede salir Ravi. Poder maxear un poquito más a Nui y todo eso. No les quiero dar un spoiler pero pues actualmente estoy un poco desilusionado. Aunque no tan desilusionado porque igual no pudo haber salido alguna habilidad. Así que pues puede ser épico. La verdad es que Nui la forma de pelear se me hace muy épica. Tiene un rango muy alto y aparte creo que la verdad tanto en Battle Royale como en 3 vs 3 en mi opinión va re bien. Se los dice un jugador que juega diario Smash Legend de 2 a 3 horas en stream todas las noches. Literalmente. Y no bromeo. Me pueden seguir en Trovo aunque actualmente no. Porque soy de vacaciones para la gente nueva. Pero actualmente no. Pero todas las noches en Trovo créanme. Estoy ahí diario pum 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 dándole al Smash Legend. ¿Me entienden? Y pues ahí nada más están viendo unos gameplaysitos de fondo. La primera partida lastimosamente estuve a nada de ganarla. A nadita. Pero pues hubo trácala ahí. Me entienden hubo trácala. Pero bueno. No pasa nada. También quería comentarles chicos que ya tengo para maxear a muchas leyendas. Pero no me quiero gastar el dinero tan rápido. Y próximamente también se van a venir las skins de verano. Las skins de verano están muy cool. Aún sé que no lo han comentado ni nada. Pero así como en primavera hubo skins. Se supone que en verano también lo habrá. Entonces pues quería comentarles eso. Que las skins de verano así que ahorren gemas. No se las gasten en pases. Porque las skins están muy épicas. La verdad. No puedo decir para quiénes son. Pero están muy épicas. La verdad. También el nuevo personaje que viene. Puff. Está épiquísimo. Pero bueno. Más que nada voy a pasar rápidamente a la apertura de cajas. Voy a tratar de ponerlo un poquito más rápido. Y en cámara rápida y así. Porque la verdad. La verdad es que ya. Cuando no lo puedo. Al no poder comentarlo así nomás. Al comentarlo por encima. A veces se me pasan cosas. De hecho. Les he comentado más. De lo que he platicado. ¿Me entienden? Porque platicaba de gameplay. Platicaba de otras cosas. Y ahorita les he dado mucha información de Smash Legends. También próximamente pienso subir videos chicos. Relacionados al. ¿Cómo se llama? A un poquito más el lore de Smash Legends. La verdad. Me dan ganas chicos. De hacer una dinámica. De que me pongan posibles cuentos. En el chat. De que. Perdón. En el chat. En los comentarios. De que. Oye Agneri. ¿Y tú cómo crees que puede ser la bella durmiente? Y. No sé. Les hago teorías. De cómo puede ser cada personaje. Y la verdad. Capaz al final. Creen que las filtre. Pero no. Créanme que es. Es que. Les voy a ser sinceros. Yo. He aprendido a analizar a Smash Legends. Cómo funciona Smash Legends. Cómo hacen las cosas Smash Legends. Cuándo meten cada personaje. Cuándo meten cada evento. Cuándo meten nuevas skins. La verdad. En serio. Es que. O sea. No ocupan ni decir los Smash Legends. Para yo saber cuándo va a haberlo. Y eso era loco. Pero es que. En serio. Ya sé cómo funciona tanto Smash Legends. Que ya sé cuándo va a haber algo nuevo. Y. Yo creo que. Tanto sé cómo funciona cada personaje. Puedo lograr también descifrar. Cómo funciona. Cómo podría funcionar cada nuevo personaje. E incluso chicos. De una vez la digo. Si llegan a meter. Los tres cochinitos. Va a ser un Mecha. Y es una teoría que he tenido. Un Mecha. Y dirán. ¿Qué es un Mecha? Un Mecha. Como quieran decirle. Porque hay mucha gente que dice. Mecha. Mecha. Un robot. Donde estén. Los tres puerquitos unidos. Un robot casa. Imagínense. Una casa de madera. Con una parte de acero. Con una parte de paja. Y con una parte de madera. Haciendo referencia al cuento. Los tres cochinitos. Dentro. Controlando el robot. Sería un personaje mega OP. Que le haría frente a Kaiser. De una vez lo digo. Que no hay pistas. Ni de por aquí. Ni de por allá. De un personaje así. Pero si meten a los tres cochinitos. Y no los meten. En un Mecha. Los tres. Smash Legends. Tiene una ruta muy equivocada. De su juego. Pero si los meten. Es porque. Saben bien. 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 Cómo implementarlo. Porque en serio. No se me ocurre otra forma. De meter a los tres cochinitos. Y es la mejor forma. En la que lo pueden meter. Y ahorita. Están. Les explotar locos. Y dirán. Hagdari. Tienes razón. Qué buena teoría. Y chicos. Créanme. Para cada personaje. Para cada cuento. Hay muy buena teoría. Solamente. Hay que analizarla. Y hay que ver. Cómo Smash Legends implementa. Cómo Smash Legends implementó. A Peter. A Cenicienta. O sea. A Peter Pan. A Cenicienta. A Garfio. Creo que ya más o menos. Me de la idea. De cómo pueden implementar a cada uno. Y yo creo que pueden meter a los cochinitos. Como un Mecha. Pero bueno chicos. Después de. De hecho. Me quedé platicando en toda la apertura. No fui comentando. Pero como se pudieron dar cuenta. No hubo ni habilidad. No hubo nada cool. Nomás que pude subir prácticamente. A la Nui. A nivel 3. Que fue lo único bueno. Y pues voy a estarla maxiando. Sale. También próximamente. Como les digo. Voy a tener más videos. De Smash Legends. Lo prometo mucho. Que voy a subirles constantemente. También somos. Partners de Smash Legends oficial. Me lastima un poco. No haber podido subir un video. Tan pronto. Desde que me lo dieron. Pero es que como salí de vacaciones. Y todo eso. Pues fue un problemón. La verdad. Espero no inflinca nada. Y me tomen en cuenta. Para el siguiente mes. Porque Smash Legends. Saben. Es el juego que más juego. Y que más aprecio actualmente. Pero pues bueno chicos. Gracias por ver el video. No se los olvide dejar su like. Que se los agradecería muchísimo. Suscribirse. Que también se los agradecería. Como no tienen idea. Y pues nada. Si tienen alguna idea. De algún video de Smash Legends. Algún consejo. Alguna forma. De jugar con alguien. Teoría de algún personaje. Lore de Smash Legends. Ahí comentenme. La verdad. Se los agradezco muchísimo. Muchísimo. Que hayan visto este video. No olviden dejar su like. Que me apoyan muchísimo. Suscribirse. Y estoy comentando de vacaciones. Pero les prometo traer. Mucho contenido de Smash Legends. En esas vacaciones. Porque no tengo nada más que jugar. O sea. No tengo nada más que grabar en mi celular. ¿Me entienden? A ver. Es que traiga algo muy random. Pero pues hasta ahí. Pero bueno. Ahora sí me despido. Y los espero. En el siguiente video. Adiós. Adiós.